Y es la fuerza del grupo Mascón y su energía ¿Qué pasa hoy? Música Es ángel, dígame otra copa Que quiero contarle todo mi dolor A la mujer que te explique toda mi vida y mi amor Yo he terminado para siempre, te marcho Música Por eso quiero yo beber, para olvidar esta mujer Que no es un poco de con él, que era el amor Por eso quiero yo beber, para olvidar esta mujer Por eso hermano, sírvete una copa más Música Todo el mundo arriba, a seguir bailando esta noche ¡Vamos a las chicas hermosas! Música Música Y esta canción Y esta canción es para ti mi amor Yo sé que me está pasando Que no puedo descansar Día y noche estoy pensando Que quisiera hoy hablar Tan solo quisiera hablarte Sé que sé, sé que me van a llamar Pero llámame, llámame, y háblame, y háblame, y háblame, que quiero oír tu voz Pero llámame, y háblame, y háblame, y háblame, y háblame, y háblame, que quiero sentir tu voz Y otra vez Y otra vez Y otra vez Vuelve Pascual Y su Alegría 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 ¡Mis heridas Mis heridas curé! Me costó sacrificio olvidarte, pero allí ya te olvidé ¡Cómo dice! Y ahora vuelves a arrepentida a buscar el amor que tú mataste Y ahora vuelve a estar mentira, a buscar el amor que tú pasaste ¡Escucha! Mujer, ya es muy tarde, a llorar en mi vida Mujer, ya es muy tarde, a llorar en mi vida Un cartero ha llegado y trajo una carta Lo he leído y me dice, olvídate de mí Y mi vida te extingue leyendo tu adiós Esa carta es el fin que le diste a mi amor ¿Cómo hice? Cartero, por favor, entregale esta careta Cartero, por favor, y dile que la devuelvo Cartero, por favor, entregale esta careta Cartero, por favor, y dile que yo lo quiero El brazo izquierdo arriba Solo el brazo izquierdo, a ver, ¿cómo dice? Llorarás ola, llorará Cuando de medio no vaya Llorarás ola, llorará Y no habrá quien te consuelve Llorarás ola, llorará Recordando mis caricias Llorarás ola, llorará Álzale que no volveré Levanten los brazos arriba Todo el mundo Levanten los brazos arriba Y las palmas arriba Y salgando Sigue, 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 alegría Sigue, sigue, alegría Sigue, sigue, alegría Y el de Pascual Dale, dale, alegría Dale, dale, alegría Dale, dale, alegría Dale, dale, alegría Gracias.